El silencio duele cuando hay tanto que decir Un grito de angustia explota dentro de mí Dios me encontraste, refugio tengo en ti Con amor me rescataste, hoy puedo en ti yo ser feliz Basta de silencio, tengo tanto que contar Quiero hablar y mis sueños hacer realidad Basta de silencio, mi voz me liberará Jesús rompió mis cadenas, en él tengo libertad Hoy puedo cantar, reír y llorar Refugio encuentro en ti El silencio duele cuando hay tanto que decir Un grito de angustia explota dentro de mí Dios me encontraste, refugio tengo en ti Con amor me rescataste, hoy puedo en ti yo ser feliz Basta de silencio, tengo tanto que contar Quiero hablar y mis sueños hacer realidad Basta de silencio, mi voz me liberará Jesús rompió mis cadenas, en él tengo libertad Basta de silencio, mi voz me liberará Basta de silencio, tengo tanto que contar Quiero hablar y mis sueños hacer realidad Basta ya de silencio, tienes tanto que contar Puedes hablar y mis sueños hacer realidad Basta de silencio, tu voz me liberará Jesús rompió tus cadenas, en él tienes libertad Que puedes cantar, reír y llorar Refugio encuentro en ti Que puedes cantar, reír y llorar Refugio encuentro en ti Basta de silencio, mi voz me liberará ¿Sabías que cuando se trata de violencia en internet Latinoamérica es la región del planeta Que infelizmente presenta las estadísticas más preocupantes? Bienvenidos queridos amigos y hermanos A este tema tan necesario Los especialistas reflexionan sobre los abusos psicológicos Que cada vez se hacen más presentes en internet Y proponen la observación, el diálogo y la educación Como un camino preventivo Para ello, el teólogo Abraham Cabezas Nos hablará sobre cómo prevenir el abuso psicológico en internet Transcurren los años 60 En plena guerra fría Un enfrentamiento político Que también es económico Es social Es ideológico Pero informativo Con el objetivo de que En un hipotético caso Que la Unión Soviética puede atacar Estados Unidos crea una red De uso militar Exclusivo para este conflicto Para resguardar la información Y poder acceder a ella Desde cualquier punto del país 1983 marca la historia Como el nacimiento del internet En el año 92 Existe más de un millón de computadoras conectadas En el año 96 Hay más de 10 millones de computadoras en conexión 1998 nace Google 2004 nace Facebook 2005 ya existen mil millones de usuarios en internet Pero 2009 va a cambiar totalmente la historia Porque nace WhatsApp Y nunca más nos volveremos a comunicar de la misma manera Hoy, año 2022 Y el internet es una necesidad básica para la vida Las plataformas de redes sociales existen para todos los gustos y edades Y tú y yo estamos dentro de ellas Muchos de los que tal vez nos están escuchando Y no están viendo Nacieron en una época donde nada de esto existía Otros crecieron Mientras la tecnología avanzaba y evolucionaba Y algunos nacieron en esta realidad La realidad del Wi-Fi La realidad de las pantallas táctiles Los teléfonos inteligentes Y tantas otras cosas más Que cada día se van creando Todos estos avances tecnológicos Han traído un sinfín de beneficios Y no podemos negarlo Pero tampoco podemos dejar de considerar Que lamentablemente También esto ha cargado cosas negativas Una de ellas es la violencia psicológica Que existe por medio de internet Diariamente en el mundo virtual Vemos diferentes casos de abuso De acoso Y de violencia Latinoamérica Es la que presenta las estadísticas más preocupantes Según la encuesta del Instituto Ipsos Del año 2018 El 76% de los casos que se denunciaron En Latinoamérica Se produjeron en el contexto de redes sociales Este es el índice más alto del mundo Y los especialistas hoy Establecen que esto se debe A la falta de educación referente a los medios Y a la falta de regulación E inspección de internet Hoy Los tipos de violencia en internet Se focalizan principalmente En las redes sociales Donde el mayor riesgo Es que los atacantes Están escondidos detrás De esas pantallas Así En la vida real Offline Pueden disfrazarse Pueden fingir Y crear una realidad Para engañar a sus víctimas Contra las mujeres Es muy común Que la práctica del acoso Sea la persecución O la extorsión En los niños Menores de edad O en edad escolar Es el ciberbullying O los desafíos virtuales Los cuales pueden Traer graves consecuencias Para los adultos mayores Que están desarrollando Habilidades digitales Los ataques son Estafas Robos de cuentas bancarias O muchas veces Ellos sin saberlo Entregan información confidencial A otras personas Para muchos Las redes sociales Solo Potencian Los abusos psicológicos Y eso es verdad Pero la plataforma En sí No es la culpable Son quienes las administran Pero también Quienes la abusan Y tú y yo También somos responsables Cuando das un me gusta Cuando compartes O cuando nos burlamos De la desgracia de otro Y es verdad Puede parecer Muy gracioso Algún video Algún audio Alguna foto Que se está compartiendo Pero Si en vez de denunciar Somos indolentes Somos pasivos Del abuso Esto muchas veces Se va a potenciar Y nosotros Somos responsables Es triste Que las plataformas No pueden retirar Con mayor rapidez Estos contenidos Que violentan Psicológicamente A las personas Pero cuando Algo entre En el ciberespacio Aunque se saque Muy rápido Va a ser muy difícil De sacarlo de ahí Generalmente Responsabilizamos A otros de estos A los organismos Gubernamentales A las instituciones De educación A instituciones Políticas De seguridad A la policía Pero Cada cual se mueve En su esfera Y esos procesos No son tan rápidos Necesitan de tiempo Para poder encontrar Un verdadero responsable Frente a todo esto Uno se puede preguntar ¿Qué podemos hacer? Porque como que El panorama No está tan bueno Pero ¿sabes? Es necesario Que tengamos más conciencia De nuestra esfera De microinfluencia ¿Has escuchado alguna vez esto? Es fundamental Que podamos construir Relaciones saludables En las redes sociales En todas las plataformas Y si somos capaces De compartir contenido Que puede ser más positivo Que pueda lograr Unir la realidad De la vida en línea Y la realidad De la vida Fuera de línea Las cosas Podrían ser diferentes No importa Cuántos seguidores tengas Si tal vez tienes dos O tienes dos mil O tienes dos millones Tú te mueves En una esfera de influencia Donde puedes marcar La diferencia Si todos hicieran así Las cosas podrían Ser totalmente mejor Y puede que en este momento Tú estés pensando Que el mejor camino O la mejor opción Es prohibir A tu entorno Todas estas redes Existentes Es renunciar A tu proveedor de internet Es alejar a tu familia Del ciberespacio Pero mira Si tú haces eso Puede que te resulte Pero en el trabajo Hay internet En el colegio Hay internet En la universidad Y por favor Seamos sinceros Reconozcamos que internet Y las plataformas De redes sociales Tienen muchas cosas positivas Tú de ahí Puedes aprender Puedes crecer Puedes conocer Dialogar Puedes incluso ser Influencia para otros No sé si el mejor camino Sea apartarte De todo eso Y generar una burbuja Que te aleje De las influencias De lo externo Yo tengo un amigo Que dice Que muchas veces Creemos Que estamos protegiendo A los que están En nuestro entorno Alejándolos de todo eso Pero lo que estamos Haciendo es Escondarlos Y no entregándoles Herramientas Para que se puedan defender Todo lo malo Se puede evitar Si la primera fuente De información No necesariamente Es Google O es Wikipedia Sino más bien Mi familia Mi escuela Mi iglesia O cualquier ser querido Que esté en mi esfera De influencia Que pueda darme Una respuesta Que cubra Mi necesidad Hace más de Dos mil años Un hombre Especial Un ser único Nace Nace En esta realidad En una realidad Donde existe Otro tipo De redes sociales Donde no hay internet Donde no hay celulares Donde no hay inteligencia artificial Él prepara A casi Un grupito pequeño De hombres Muchas mujeres También le siguieron Y él comenzó A revolucionar Su entorno Utilizó Todos Los medios De redes sociales Posibles Para poder llegar A la gente Ocupó su influencia Y logró Transformar La realidad Del mundo Hasta el día De hoy ¿De quién te hablo? Te hablo De Jesús de Nazaret Del Mesías Del hijo Del carpintero Del profeta Del loco Para algunos Pero para mí El hijo De Dios Él supo Hacer Una contra influencia De las influencias Negativas Que existían Y aunque en aquel tiempo No existía La violencia psicológica En redes sociales De que había violencia La había Él Alteró la realidad Tratando de entregar Influencia positiva Un día Él tomó A sus seguidores Y les dio un consejo Que cambiaría La realidad de ellos Y la realidad Del entorno Y hoy Ese consejo También puede ser útil Para ti La palabra de Dios En el libro de Mateo En el capítulo 5 En el verso 14 Nosotros vamos a encontrar Lo que Él le dijo A toda esa gente Y dice así Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad sentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra A todos Los que están en casa Así alumbre también Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Glorifiquen A vuestro Padre Que es aquel Que está En los cielos El problema De la violencia Psicológica A través de las plataformas De redes sociales A través de internet No tiene que ver Con lo que otros Pueden hacer Tiene que ver Con lo que tú Puedes hacer La violencia Siempre ha existido Y las plataformas Tienen elementos buenos Y elementos malos Pero tú puedes hacer algo En tu pequeña Esfera de influencia Mi llamado Es que tú No guardes silencio Y como decía Martin Luther King No es terrible O no da miedo El grito De los malos Sino El silencio De los buenos Y como Jesús Les dijo Ustedes son La luz del mundo La violencia Puede acabar Pero uno De los primeros pasos Es que tú salgas De la inactividad Salgas de la impasividad Y la indolencia Y hagas Lo que te corresponde Hacer Comparte cosas positivas Dale me gusta A aquello Que está bien Y que está bueno No promuevas Ni compartas Aquellas cosas Que pueden estar Dañando a otro Detrás de las risas Puede haber llanto Y tristeza de alguien Es por eso Que la invitación es Que tú seas La luz Del mundo Que Dios te bendiga Y que la presencia de Dios Este con cada uno de ustedes El silencio duele Cuando hay tanto que decir Un grito de angustia Explota dentro de mí Dios me encontraste Refugio tengo en ti Con amor me rescataste Hoy puedo en ti Yo ser feliz Basta de silencio Tengo tanto que contar Quiero hablar Y mis sueños Hacer realidad Basta de silencio Mi voz me liberará Jesús rompió mis cadenas En el tengo libertad En el tengo libertad Que puedo cantar Reír y llorar Refugio encuentro en ti El silencio duele El silencio duele Cuando hay tanto que decir Un grito de angustia Explota dentro de mí Explota dentro de mí Dios me encontraste Refugio tengo en ti Con amor me rescataste Hoy puedo en ti Yo ser feliz Basta de silencio Tengo tanto que contar Quiero hablar Y mis sueños Hacer realidad Basta de silencio Mi voz me liberará Jesús rompió mis cadenas En el tengo libertad Basta de silencio Tengo tanto que contar Quiero hablar Y mis sueños Hacer realidad Basta ya de silencio Tienes tanto que contar Puedes hablar Y tus sueños Hacer realidad Basta de silencio Tu voz te liberará Jesús rompió tus cadenas En el tienes libertad En el tienes libertad Te puedes cantar Reír y llorar Refugio encuentro en ti Te puedes cantar Reír y llorar Refugio encuentro en ti Basta de silencio Basta de silencio Irreír y llorar